Y bueno, otra de las exclusivas que trajo Inda precisamente fue una que os traigo aquí por, no tanto por Inda, sino por que Ramón Álvarez de Montt ya nos informó de ella hace pues bastante tiempo, hace como 15 o 20 días. Así es que efectivamente confirmaba Inda que el Real Madrid anda detrás de Jude Bellingham, ya sabéis el jugador del que hemos venido hablando largo, largo, largo y tendido sobre la posibilidad de que venía el Real Madrid en 2023, justo para cuando Florentino al parecer lo tendría preparado y se lo estaría guardando como as en la manga. Es decir, este 2022 vendría Haaland y en 2023 vendría Jude Bellingham. Jude Bellingham al que Ashley Cole trataba de absolutamente espectacular, un jugador que no es o puede jugar no solo de media punta, medio centro, perdón, mediocampista atacante, sino que también recupera muy rápido la posición y en las tareas defensivas es absolutamente espectacular. Es decir, con 18 años tiene una madurez impropia y desde luego es un deportista, un jugador muy completo en todas las facetas tácticas que le pudieran venir bien a Carlo Ancelotti o a quien sea que esté dirigiendo al Real Madrid. Así que lógicamente Jude Bellingham es una posibilidad, es un foco de interés del que ya teníamos noticia, gracias a Ramón Álvarez de Montt y bueno, pues en este sentido, ojalá porque completaríamos un centro del campo absolutamente fantástico con los Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Chua Meni. Y bueno, bueno, a mí se me hace la cabeza, se me hace, iba a decir el culo pepsicola, pero vamos, quizá no queda muy bien a estas horas de la mañana, pero en cualquier caso sería absolutamente impactante. Ojalá que ocurra.